Previamente, en Recordando el Show de Alejandro Molina... Molina no tenía pensado volver a la Argentina. Vaya uno a saber por qué volvió. Lo que se dice es que él tuvo un problema con la mafia china o japonesa. Cuando Alejandro llegó a la Argentina, la verdad, no tenía un mango. Yo le decía, la guita está en la televisión. Estábamos en una reunión con el directorio del canal. Estaba Adrián Suárez, el presidente. Molina empezó a explicarnos su programa. Era evidente que lo iba inventando en la medida que lo iba nombrando. Ingresa a la habitación la mujer de Adrián Suárez. Que no era otra que Beatriz Sarli. Suárez hacía lo que ella quería. Hacía tiempo que las decisiones artísticas del canal las tomaba ella. Al día siguiente nos llamaron del canal y nos dijeron que estábamos contratados. ¿Qué tú? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Necesita a la habitación. No, no. No, no. ¿Quién era realmente Alejandro Molina? ¿Qué secreto se ocultaba detrás de aquel hombre? Un hombre misterioso, contradictorio, vulnerable, desconfiado, alto. Un hombre que conocía el pensamiento científico y, sin embargo, cada vez que quería saber algo, se lo preguntaba a los gitanos. Simón, el mago, fue el hechicero más famoso de la antigüedad clásica. Había nacido en Samaria, en el pueblo de Gita, más o menos en la misma época en que nació Jesucristo. Todas las mañanas, el tipo salía a predicar. Se hacía acompañar por una prostituta llamada Helena, que era muy hermosa, y que él había comprado, según parece, en un prostíbulo de Alejandría. Tenía muchísimos seguidores, los simonianos. Y ellos decían que Helena era la encarnación misma del pensamiento divino y que, gracias a ella, Simón podía concretar los milagros más asombrosos. Alejandro creyó siempre en el poder de la belleza femenina y en los milagros. Un día se le ocurrió ir caminando hasta Luján para ver si una mina le daba bolilla. Yo le expliqué que las peregrinaciones no son eficaces a ciertos fines, que Dios estaba muy ocupado como para prestarle atención a moríos de segundo orden. Él se enojó mucho y me dijo que iba igual. Respecto de estos milagros, Clemente de Alejandría hizo una lista muy completa en una de sus homilías. Según esa lista, parece que Simón Mago era capaz de hacer caminar a las estatuas. Era capaz de revolcarse en el fuego sin quemarse. Era capaz de volar. Era capaz de convertir las piedras en pan. También podía convertirse en el animal que quisiera. Su especialidad eran la cabra y la serpiente. Primero se convertía en cabra y después en serpiente. Después tenía la virtud de hacer aparecer fantasmas a voluntad. También podía convertir su rostro en dos. Es decir, podía tener una cara en el frente y otra en la nuca. Igual que el dios Jano, aquel dios romano que con un rostro miraba hacia el porvenir y con otro hacia el pasado. Y un milagro muy interesante. Podía dar órdenes a los muebles de su casa y estos se presentaban ante él para el servicio. Berenice, la amada de Tito, Tito el emperador romano, cuenta que en la ciudad de Tito, en Fenicia, Simón el Mago tenía la costumbre de recorrer el mercado seguido por un acojorte de espíritus y fantasmas. Según él mismo decía, estos fantasmas, estas sombras misteriosas, no eran otra cosa que almas de los muertos. Como a las tres de la tarde me llamó por teléfono, me dijo que estaba en Liniers, que no daba más. Y me preguntó si yo creía que llegando a Ramos Mejía podía conseguir algo. Famoso fue el momento en que Simón el Mago trató de sobornar a su tocayo Pedro para que le enseñara a imponer las manos. Es decir, tocar a un enfermo y curar la enfermedad. Lo quiso sobornar. Le habrá dicho, bueno Pedro, si me enseñás hay 50 pesos. Esta indignidad pasó a la historia justamente con el nombre de Simónía. Lo pasé a buscar por Ciudadela a las 5 de la tarde. A la semana siguiente me dijo que la mina no le había dado bolilla y que estaba pensando en convertirse al budismo. La muerte de Simón sucedió durante una disputa con el apóstol. Según cuentan los cronistas, se trató de una competencia a ver quién hacía el mejor milagro. Pedro quería encontrarse con este hombre desde hacía muchos años. Parece que lo tenía montado entre ceja y ceja. Muy bien, fue hasta la casa, pero había un inconveniente. Simón tenía en la puerta un perro sanguinario, un perro guardián, que defendía la entrada. A Pedro no le importó mucho. Enseguida se dirigió al perro y, en cordiales términos, le dijo que fuera a decirle a su amo que un siervo de Dios llamaba a su puerta. Voltaire se burla de este episodio, parece que no cree mucho en él, y dice que el perro asumió rápidamente su nueva función de ayuda de cámara y fue y le dijo a su dueño que había un tipo en la puerta. Simón retrucó el milagro y le ordenó a su perro que le dijera a Pedro, en buen latín, que entrara no más. Una vez juntos, para jactarse de su superioridad ante Pedro, Simón levantó vuelo. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere jactarse de su superioridad ante el apóstol Pedro? Él levanta vuelo. Pero Pedro no era manco. Y cuando Simón estaba en lo más alto, lo precipitó con un gesto. Resultado, dos piernas fracturadas. Simón, fracturado y todo, quiso reivindicarse. Dijo, a ver, les propongo esto. Entiérrenme y yo resucitaré dentro de tres días, tal como hizo Jesucristo. Él consideraba que Cristo era una especie de mago rival. Muy bien, lo enterraron. Pero algo debió fallarle, porque nunca, nunca más volvieron a verlo. Sin embargo, en el año 1904, apareció un mago que decía ser el propio Simón que se había demorado algunos siglos en resucitar. Este hombre tenía en su repertorio un solo y hermoso milagro. Rejuvenecía a sus amigos tocando el acordeón. Rejuvenecía a sus amigos. Como ya hemos dicho, Molina había decidido no salir de su casa por temor a la mafia china o japonesa. Así que el programa se grababa aquí mismo, en este caserón. Las filmaciones fueron problemáticas desde el primer día. En realidad los programas se grababan cuando Molina estaba inspirado. Y eso podía ser a cualquier hora, a las tres de la mañana. Nos llamaban por teléfono y teníamos que salir todos corriendo. Lo malo es que a Molina a veces se le iba la inspiración. Entonces cuando llegaban los actores, o se negaba a abrir la puerta o se escondía. ¡Vamos! ¡Abra, señor Molina! ¡Somos nosotros! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Señor Molina! ¡¿Qué espera?! ¡Son las cuatro de la mañana! ¡Fuera de aquí! ¡No moleste! ¡Abra! Anda a decir el señor Molina que no estoy. Estás golpeando la puerta de la casa de la calle Perú, 1571. En este momento no hay nadie. Si querés dejar un mensaje, tocar el timbre a la vecina. Molina obligaba al canal a contratar a cientos, a centenares de empleados. La casa estaba llena de gente que ni se conocía. Se llevaban por delante entre ellos. Y la verdad que el clima laboral era pésimo. El director tenía muy mal carácter. Bueno, Molina también, ¿no? Mirá, una de las cosas buenas de Molina es que era... Pájaros. Las escenas se repetían infinitas veces. Molina jamás estaba conforme. Nadie sabía cuánto iba a durar el programa. En el canal tampoco. Y la verdad que aquello era... Sodoma y Gomorra, ¿no? Andaban todos con todos. Las grabaciones... Disculpe que le digas esto, porque yo soy una mujer grande y ya estoy más allá de muchas cosas, pero... ¿Qué sé yo, no? Era como que terminaban en grandes orgías. No, no, no. Esto lo tengo que desmentir categóricamente. El clima laboral era de respeto y de amistad. Y nadie andaba con nadie. Y sin embargo, por pura casualidad, casi por milagro, la parte artística siempre era excelente. No necesidad partitura. ¡Basta! ¡Aquí, barajos! ¡Aquí, barajos! ¡Aquí, barajos! ¡Aquí, barajos! Un, dos, tres, cuatro... Moneda falsa de mi voz Palabras que no entenderás Cuando yo te juré que sí Tal vez creerás que ya me fui Ya no soy la de ayer Ya no soy la de hoy Soy una extraña para vos Soy una extraña para mí Nunca podrás saber Cómo resuena en mí La voz de tu tristeza Tu deseo Tu desvelo y tu ilusión Nada es lo que parece ser Y ni siquiera esta canción Alejandro lo conocí por casualidad Ahora vas a ver lo que es el destino Te estoy hablando hace muchos años atrás Alejandro no tenía guita en esa época La verdad es que nunca sabía Dónde llevar a las minas que andaban con él Él vivía con su familia y eran como unos 15 Entonces Tanteaba las puertas de los autos estacionados Y cuando encontraba una abierta Se metía en el asiento de atrás Y chao Una noche Alejandro entró con una rubia En un Chevrolet 52 Bueno Empezó con las maniobras amorosas Y cómo decirlo Bueno fue alcanzando una gran pasión En eso Sin que ellos se dieran cuenta Llega el dueño del auto con su novia Subieron El auto arrancó Y Alejandro y su pareja No se dieron cuenta de nada El profesor Stan Frías Es titular de las cátedras De Antropología Criminal y Estadística En la Universidad de Michigan Ahora bien El conductor del auto y su novia Tampoco se habían dado cuenta De que había gente en el asiento de atrás Al rato Llegan a una calle oscura El tipo detiene el auto Y empieza a besuquear a su pareja Viste como son esas cosas Te amo Te adoro En eso el tipo le pregunta ¿De quién es esa boquita? Y oye una voz en el asiento de atrás Que le contesta Tuya Molina Bueno imaginate Una situación incómoda ¿no? Alejandro pidió disculpas Se presentó Una corriente de simpatía Entre aquellas personas Bueno el conductor de ese auto Era yo Recuerdo Fijate el detalle Que Me dijo Disculpe Si no le doy la mano Nos quedamos hablando Como hasta las 5 de la mañana Después no nos vimos Por un montón de años Él se hizo famoso Hasta que nos encontramos Tres veces seguidas En la misma semana En el baño De la estación de Paternal Paseando perro por la calle Y yo empecé a trabajar con él También por casualidad Una vuelta yo venía caminando Por la calle Bahía Blanca Y lo veo venir Alejandro Que iba a cruzar la calle Totalmente distraído Con una mano en el bolsillo Y veo que viene el 53 El profesor Stan Frías Es titular de las Cátedras De Antropología Criminal Y Estadística En la Universidad de Michigan El bus número 53 Se viaja entre La Boca Y San Miguel Sus coches Son pintados Blu, green Y yellow Puede llegar a una velocidad De 44.7 km por hora La misma velocidad Que logró Por el record de los hombres En el 100 metros Sprint Cuando lo vi dije Lo pisa Y no lo pensé más Bueno, es que si lo pienso No lo hago Enseguida me arrojé sobre él Lo tiré sobre la vereda Un segundo antes De que pase el colectivo Providencial Ahí él me mire Y me dice Me salvaste la vida Y enseguida agregó Vos tendrías que ser Mi representante Yo le miré y le dije ¿Qué tengo que hacer? Y él me dice Salvarme la vida En realidad No es posible saber Si Molina Era escéptico O creyente Cuando tenía un éxito Era partidario Del libre albedrío Cuando fracasaba Era fatalista Y decía Que todo Estaba escrito Todo está escrito Pero algunas cosas Las escribimos nosotros La firme trama Es de incesante Guerro Pero en algún Recodo De tu encierro Puede haber una luz Una hendidura El camino Es fatal Como la flecha Pero en las grietas Está Dios Que acecha Molina Molina fue budista Durante solamente Una semana El silencio La negación Del sujeto Y la pasividad De los monjes Le hicieron pensar Que se estaban burlando De él Su Tang Y Chao Ping Tenían el poder De obrar prodigios Una tarde Se encontraron A orillas de un arroyo En la región De Mechón En el primer recodo De la conversación Su Tang Enfatizó un pensamiento Ordenando al arroyo Que se detuviera Las aguas Dejaron de fluir Inmediatamente Chao Ping Retrucó Y ordenó El inmediato florecimiento De un sauce El árbol Se apresuró A cumplir Y así Los dos magos Se entusiasmaron Con aquel contrapunto Y siguieron demostrando Su poder Durante toda la tarde Al caer la noche La región de Mechón Se había transformado Enteramente Los lugareños No reconocían Su propia tierra Y pensaban Que alguna fuerza extraña Los había alejado De ella Muchos emigraban Tratando de regresar Al viejo hogar Tan solo se quedaban Allí Los que deseaban Vivir sensaciones Nuevas El maestro Wu Chang Contó esta historia Que acabo de referir A sus alumnos Y les preguntó Si habían Entendido algo Y el primero De sus alumnos Contestó Que la vida Era un sueño De cambios Vertiginosos Y que nadie Era nadie Otro Otro Mientras se alejaba Al galope Gritó Que solo se podía Regresar hacia adelante El más joven Recitó Quien quiera volver Al primer amor Debe buscarlo En otras mujeres Entonces El maestro Dijo Me voy para siempre Y se sentó En silencio Más Dij Say the world Can you be free Say the world Be like me Say the world Think enough Have you heard The world is love So vine The sunshine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!